Una oración rociera A quien me enseñó el rocío A mi marido Donde niño me contaba Que quiso Dios la encontrará Un caso en una exina Que en su nombre me cantaba Las ganas que me dormía Y quien me enseñó la salve A pedir con fe y rezarle Que con fe todo se alcanza Dios te salve reina y madre Madre de las esperanzas Yo no entendía Pero en la reja veía Como aquel hombre lloraba Como no llora y llora Cuando te miro en la cara Una oración rociera A que lo tenga en el cielo Ave María Después de tantos caminos De tantos años de arena Se hizo viejo el peregrino Y ya no pudo siquiera Venir andando a rocío Un consejo antes de irse Él me lo dijo llorando Y yo se lo he prometido Quiero que la quiera tanto Como siempre la he querido Fui otro nombre en su labio Y hacia el océano a tu lado Y olvidar la nombría Una oración rociera Ave María Aplausos 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 Aplausos